En las agujas del tiempo, dejé mi alma enlazada Dejé mi alma enlazada, en las agujas del tiempo Dejé mi alma enlazada, en las agujas del tiempo Dejé mi alma enlazada Y detuve aquel momento en el que tú me besabas En el que tú me besabas, en las agujas del tiempo Dejé mi alma enlazada Cordado de los labios de la luna Llevando nuestro amor al firmamento Al firmamento Lo dulce de todo lo nuestro Espera que en un segundo te llevo donde tú quieras Te llevo donde tú quieras Espera que en un segundo Te llevo donde tú quieras Espera que en un segundo Te llevo donde tú quieras A los abismos del mundo O a los mares sin fronteras O a los mares sin fronteras Espera que en un segundo Te llevo donde tú quieras Colgado de los labios de la luna Llevando nuestro amor al firmamento Lo dulce de todo lo nuestro Yo tengo un cielo guardado En mis manos de ilusiones En mis manos de ilusiones Yo tengo un cielo guardado En mis manos de ilusiones En mis manos de ilusiones Con mis luceros bordados Y blancas constelaciones Y blancas constelaciones Yo tengo un cielo guardado En mis manos de los labios de la luna En mis manos de ilusiones En mis manos de ilusiones Colgado de los labios de la luna Llevando nuestro amor al firmamento Al firmamento Lo dulce de todo lo nuestro Y blancas constelaciones Uno jala entre mis labios Y una ansiedad me provoca Dame agua de tu mano Dame agua de tu mano Hasta siempre en tu boca Uno jala entre mis labios Colgado de los labios de la luna Llevando nuestro amor al firmamento Al firmamento Lo dulce de todo Lo muerto